Música Venimos a presentar un pequeño auto eléctrico solar Venimos a mostrar un poco lo que va a ser el futuro Porque sinceramente esto es lo que se viene ahora más Ya que nosotros antes no veíamos esto Y ahora todo esto es el futuro Eléctrico, autosustentable Nos hemos presentado con un proyecto que se llama Sacudón, Remesón, No Corra Que es un simulador de sismo Que lo hemos hecho para concientizar a las personas Que no apenas que haya un movimiento sísmico Se van a colapsar las cosas Sino que tenemos tiempo para poder salir y evacuarnos Muchas familias hacían el trabajo artesanalmente Entonces nosotros frente a esta problemática Decidimos hacer el proyecto de la máquina del armado de los alfajorcitos El proyecto que hicimos se trata de la naranja amarga Todo de naranja amarga Tracimos para sortear algunos libritos también Hicimos una esencia Venimos con el proyecto de producto elaborado a partir de chía y quinoa Y lo denominamos panes ancestrales El funcionamiento es casi como una moto Tiene acelerador y freno Acelero en una mano y freno en la otra Y después tiene una pequeña llave Que la podemos encontrar acá Que cuando la levantamos Vamos para hacia adelante En la cornetita que no iba a fallar Y después la bajamos a la llave Y nos vamos para atrás Sí, lo que pasa es que es bastante potente A la arrancada por el tema que ya les había dicho Estos motores fueron diseñados para las carreras Desafío Eco Y nosotros todos la adaptamos También le hicimos la adaptación Y todo para que este auto funcione como un auto común Este simulador funciona con un motor trifásico de un HP Dos correas, cuatro poleas Un variador de velocidad Un plato excéntrico y la rótula Todos estos elementos hacen un movimiento rotatorio Que cuando llega la rótula se transforma en un movimiento rectilíneo alternativo También cuenta con un motor excéntrico Y dos pesas a los costados de la plataforma Que hace el movimiento de vaivén El objetivo principal de este proyecto es concientizar sobre cómo accionar durante un siniestro En este caso podemos mostrar una estructura sismo resistente La cual va a soportar cierta intensidad del sismo antes de colapsar En ese pequeño tiempo podemos evacuar la vivienda Lo que estamos viendo acá sería un sismo de 3 grados Bueno, acá 9 grados porque ya pasó a ser terremoto Porque se colapsaron todas las estructuras Acá contamos una bandeja con las tapitas a la vuelta Lo cual tenemos un sistema continuo de avance Que a través de índices El cual cuando llega la masita y el sensor lo toma Ejerce la acción en los cilindros Y dosifica el dulce de leche Una vez avanzado la masita con el dulce En esta caja ya están dadas vueltas las masitas Y el índice tira la tapita sobre encima de la misma Con el dulce Y en el último paso es cuando la masita llega al sensor Y el sensor es el encargado de apretar la masita La esencia se hace a través de un hidro destilador Que están viendo aquí Lleva, el hidro destilador va conectado a un esna O la esena tiene adentro que hasta mañana hicimos Como ven aquí hicimos una prueba Son cáscaras de naranja seca No tan solo naranja seca se puede utilizar Se puede utilizar cualquier fruto Ya sea la plantita de yosa, la hoja, el azar Lo que usted desea que quiera hacer una esencia Si tiene una cocinita lo pone ahí en mínimo Que vaya hirviendo Todo como para hacer algo para una sopa Para que hirva Esto va con agua caliente Las cáscaritas de naranja llevan una rejilla metálica Va a conectar, esto sería el generador de vapor Esto vendría a ser un transportador de vapor Una vez que calienta todo Cambia de estado Que esto vendría a ser un refrigerio Conecta una conexión de agua fría Y la otra sería que expulsa Una vez teniendo todo eso Empieza a alargar la esencia Que esta mañana estuvimos haciendo Que nos salió muy poquita Pero nos salió de gota en gota Y bueno, estuvimos haciendo velitas Con panas finas Colorante Esencia Unos ahumerios Las semillas que utilizamos Para la elaboración de panes Son muy benéficas para el cuerpo humano Ya que por ejemplo La chía tiene alto contenido de omega 3 Que es el que reduce el colesterol malo en el cuerpo Además Tiene alto contenido de fibras Antioxidantes Calcio Y también la quinoa Es un alimento muy completo Que tiene alto contenido de hierro Magnesio Zinc Tiene ácido fólico Tiene los 22 aminoácidos Que el cuerpo necesita Para formar la molécula de proteína Y formar la masa muscular Nosotros queremos hacer Que la gente consuma Estos productos en su dieta Pero que también los consuman De manera correcta La chía es un super alimento Junto con la quinoa También es importante destacar Que ninguna de las dos Posee gluten Por lo que puedo decir Que un celiaco Lo puede consumir tranquilamente ¡Suscríbete al canal! 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 Esto ya es mucho más lejos. Pero usted ya todo el tiempo para poder evacuar. ¿Son típicos cordobeses? Está tan linda. No me puede filmar conmigo, queda que le voy a hacer sentir. ¿Qué piensa usted de la esencia? ¿Sirve para el cuerpo? Sirve para el cuerpo, para la piel, para todo, para los hornitos de la casa, para poner en cortinas. También hicimos algunos dulces con la cáscara de la naranja amarga. Las galletitas también. Las galletitas también son de naranja, sí, como con confianza. Las galletitas están hechas con la pulpa de la naranja. Lleva una masa deuda amplia. ¿Para que pruebo uno primero? El color es increíble. Está bueno. Tiene la pulpa de la pulpa de la naranja. Tiene la pulpa de la naranja. Y la pulpa de la naranja. Está bueno. Tiene como una pulpa de pinta. Es un saludo. Entonces un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina